qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a dividir por una cifra pero cuatro cifras en el dividendo lo primero es tomar un solo dígito del dividendo y tomar el divisor y ver cuántas veces entra el divisor en esta primera cifra o sea cuántas veces entra el 6 en el 7 y entra una vez así que eso lo colocamos aquí arriba si no entra ninguna vez porque este número es más pequeño que el divisor podemos tomar dos números en este caso no es necesario porque el 6 si entra en el 7 ahora multiplicamos 6 por 1 nos da 6 restamos a 7 este número y 7 menos 6 me queda 1 el resultado de la resta tiene que ser menor a 6 si al restar me queda un número mayor al 6 quiere decir que está mal el ejercicio y tendría que buscar otro número acá que a la hora de multiplicarlo quiere un número un poquito más grande y a la hora de restar se quiere un número menor a 6 esa es la regla 1 es menor a 6 por lo tanto vamos bien bajo ahora el 4 al bajar el 4 se forma un nuevo número 14 cuántas veces entre 6 en el 14 entra 2 veces 6 por 2 es 12 coloco el 12 aquí y resto 4 menos 2 es 2 1 menos 1 es 0 el resultado de la resta es un 2 y es menor a 6 por lo tanto seguimos bien continuamos ahora bajando el 9 y cuántas veces entre 6 en el 29 entra 4 veces multiplicamos 6 por 4 24 restamos estos números 5 menos 4 me queda 5 2 menos 2 es 0 el 5 es menor a 6 así que seguimos bien con la división por último bajamos el 5 y hacemos la última operación cuántas veces entre 6 en el 55 entra 9 veces bloco 9 y ahora multiplico 6 por 9 es 54 54 y restamos estos números 5 menos 4 es 1 5 menos 5 es 0 esto quiere decir que al dividir 7 mil 495 entre 6 da como resultado 1249 pero con un residuo de 1 esta división por tener residuo es una división inexacta y este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios